Aquí veo en el informe que me enviaron que tenemos un grupo de jóvenes que quieren tierra y más de 300, escúcheme este dato, 365 mil jóvenes que requieren financiamiento. Tengo la plata. Vamos a financiar a estos jóvenes, vamos a darle la tierra para producir, vamos a darle todo el apoyo ya, de inmediato, Pedro. Esto es lo que yo llamo un gran plan de cambios y rectificación, cambiar para mejorar, cambiar para superarnos, rectificar los errores que cometemos de burocratismo, de lentitud, de sordera, porque hay mucha sordera en muchos funcionarios públicos que no quieren escuchar al pueblo, que se hacen los sordos y los bobos. Hay mucha sordera. Hay muchos compañeros y compañeras buenos, tengo que reconocerlos. Extraordinarios ministros y ministras, extraordinarios líderes, tenemos muy buenos, afortunadamente, gracias a Dios. Pero también tenemos un funcionario por allá que se hace el loco. Y entonces se le mete el papel, lo tomo este papel y te pide otro, y te pide otro, y te pide otro, y no te escucha y la gente se desgasta y la gente se desilusiona y la gente dice esto es mentira, aquí no vengo a resolver nada. Aristóbulo, vamos a un gran plan de cambios y rectificación, Aristóbulo. Y le cortamos la cabeza, que da que cortársela, para que aprenda a respetar al pueblo. Para que aprenda a respetar a nuestro pueblo. Eso es lo que yo quiero. El gobierno tiene que ser del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. El gobierno tiene que ser un conjunto de sensibilidades. Cuando yo estoy aquí como presidente, no me siento superior a ustedes, o que estoy por encima de ustedes. Yo me siento que tengo que servir a ustedes, servir, servir de verdad. Es mi preocupación. Cuando a mí me tratan de dar un golpe de Estado, yo lo enfrento. Pa, 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 no caos, listo. No me importa. Pero lo que sí me importa, de verdad, es la vida, la felicidad del pueblo. La vida de ustedes, que tengan derecho al estudio, al trabajo, a la producción. Que ustedes tengan futuro. Eso sí me importa a mí. Y ahí también, mira, pum, 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 pum. Pero a veces, Pocoto, un funcionario burócrata, Pocoto le da tremendo golpe a uno. Porque quien golpea al pueblo, me golpea a mí. Quien no oye al pueblo, no me oye a mí. ¡Aplausos!